Hola vecinos, bienvenidos a Descalero of Beats, soy Edgar del Sotón y soy acompañado de la Zack Ryder de mi Honky Tonk Man. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Honky Tonk Man tiene el reinado más largo de la historia de Intercontinental Championship y el Zack Ryder lo tuvo por solo un día. Y estamos aquí para hacer el fantasy booking del draft de la WWE de este año. Este no cuenta para el título, no son predicciones. Esto es simplemente un poquito de... voy a dejarlo por aquí. Sí, Pablo. No, voy a dejarlo por aquí. Te lo dejo yo, dámelo de verdad, te lo dejo aquí, te lo guardo. Hoy es viernes, ¿vale? El draft aún no ha ocurrido, no sé cuándo lo podremos colgar este vídeo, pero bueno, ya veremos. Y nada, simplemente pues vamos a ponernos en la piel cada uno de un general manager y vamos a hacer un draft a ver qué nos sale. Hemos decidido seguir las mismas normas que normalmente pasa en los drafts. Los equipos cuentan como un solo draft pick, ¿vale? O sea, que no hará falta que digamos, por ejemplo, Montefor y en Hello Dawkins, ¿vale? Por ejemplo. Lo que sí que nos vamos a saltar un poco es la idea esta de que Raúl se queda con más estrellas y SmackDown con menos, porque al fin y al cabo NXT tiene un montón de estrellas. Vale, a ver. Vale, fuck it, vamos a ir haciendo uno y uno, es una tontería, ¿vale? Esto al fin y al cabo es para echar unas risas. Pero como siempre nos gustaría saber por aquí abajo, algunos ya lo habéis hecho, pero dejadnos por aquí abajo vuestras ideas para el draft y qué os gustaría que pasase en general. Vuestra idea en general, no con este en concreto, sino en general. ¿Qué os gustaría, qué roster os gustaría tener? Tenemos aquí nuestras libretitas de predicciones, aquí están los Oscars, WrestleMania, Money in the Bank, para que sepáis que somos aquí profesionales. Voy a apuntar aquí draft. Entonces, primero de todo vamos a tener que elegir quién es Raúl y quién es SmackDown, porque claro, estoy de elegirlo. Entonces, el mago es la cara, el dragón es la cruz, porque el que cuento es un dragón siempre es un poquito cruz, ¿no? ¿Qué dirías? Entonces, di, cara o cruz. Si aciertas, eliges lo que tú quieras, si no, elijo yo. Vale. Cara o cruz, yo elijo cara. Cara, vale. Y yo cruz. Esto no va a ser, lo hago yo. No, no. ¿Giro o no giro? Gira. ¿Giro otra vez? Hostia, no, va. Cara. Eh, grande. Vale, eh. Venga. Elijo SmackDown. Uf, que es el show que a mí me gusta desde pequeño. SmackDown, como fue el primero. ¿Me estás haciendo sentir mal? Ah, no, 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 que me ha jodido un poco. Guarra. Pero como soy Raúl, elijo primero, porque Raúl siempre elige primero esto. ¿Esto de dónde tú lo has pagado? Esto, esto desde siempre, desde toda la vida. Quiero pruebas. De toda la vida, de toda la vida. Vale. Podemos intentar fastidiarnos o no, ¿vale? Recordemos, si yo soy Raúl, WWE Championship, a priori, ¿vale? United States Championship, Raw Tactics Championship y Raw Women's Championship. SmackDown, lo mismo con SmackDown, Intercontinental Championship y Universal Championship, ¿vale? A priori. No hacemos, no creo que hagamos mucho esto de draftear. Ah, y drafteamos con los campeones que hay ahora mismo. O sea, quiero decir esto. No se mueve, ¿no? No se mueve. O sea, yo tengo a... No, no, o sea, se pueden mover, pero quiero decir que el Universal Champion es Raw Women, el WWE Champion es Drew, no sé qué estoy explicando. En la continuidad nuestra es como si ahora mismo nos dijieran, ¡toma! Haced el draft. Tampoco drafteamos a la gente que está lesionada y todo esto, porque al fin y al cabo... Todos sabemos que Becky va a venir a SmackDown. Bueno, pero es lo que decimos, que realmente queremos centrarnos un poquito en eso. No me lo ha pedido a Becky. Bueno, vale. Vale, empiezo yo y... Yo, mi primer draft pick, The Fint, Breguaya. ¿Qué joder? Esto lo tengo clarísimo. ¿The Fint? Yo, Bianca Belair. ¿A Bianca Belair es el número uno? Sí, pero lo tengo clarísimo. Clarísimo. Voy a construir toda mi... Mi rostro, o sea, toda mi... División de mujeres. División de mujeres a su alrededor. Yo voy a coger a Asuka. En NXT lo hizo. NXT cogió a Asuka y la puso en el centro de la división, un poco como hizo con Shayna, pero distinto porque... Realmente veías que con Shayna era todo como para elevar a Shayna y luego Shayna elevó, pero con Asuka desde el principio fue todo como para elevar la división de mujeres de NXT. De esta manera, o sea, con título y con todo y siendo la Raw Women's Champion. Voy a ser muy NXT, o sea, que estoy avisando ya. No sé si, bueno, se lo he dicho una, pero... La voy a coger antes de que la cojas tú. ¿Cómo es nuestro fantasy booking? Sí, sí. Los que están en el main roster, ¿eh? De NXT no tocamos a nadie, que ya hay mucha gente, no tocamos nada. Que seguramente esta noche cojan y vacían a media NXT, pero... Voy a coger a Nikki Cross, ¿vale? ¡Oh! Pero, un momentito, me la apunto. Combate Purpurina. Eh, Combate Purpurina. ¡Oh, ya! No solo he cogido a Bianca y a Nikki para que tengan esa rivalidad que tuvieron en NXT, que era una maravilla porque se basaba en una rivalidad de... A ver quién mata a la otra primero. No tenían ningún tipo de historia de tal. Pero yo quiero que Nikki vuelva a ser un poco la Nikki de NXT. Quiero decir, ya no puede volver a ser esta persona que está mal de la cabeza, pero sí que la quiero ver más agresiva, más darks. Porque no puede volverse otra vez a... No, sí, se puede volver psicótica de la cabeza, pero yo creo que vuelva la Nikki. Y aunque me gusta mucho con The Tag Team con Alexa, quiero darle un push ahí a Nikki en solitario. Porque creo que... Y además es muy única. Entonces, sí, Nikki Cross. ¿Sólo voy a hacer un roster de mujeres? Sí, vecinos. ¡Uy, si pudiese! ¡Uy, si pudiese! ¡Mando un solo de chicas! Pues entonces... A ver, a ti me robas. Yo como te estoy viendo venir... ¿A qué me robas? Voy a coger a Alexa Bliss. Bueno, a ver, vale. Tengo a The Fin. De hecho, no he contado a Alexa Bliss y a The Fin como un tag team, porque de momento no son un tag team. No, 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 no. ¿Vale? Pero Alexa Bliss, porque claro, a ver, ahora mismo no puedes romper esta historia con The Fin. Y es que tengo una de ideas de cosas que podríamos hacer de Alexa. Tipo, además es que es tan buena Alexa con las expresiones faciales, con las promos, que claro, pueden darnos mucha, 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 mucha tela. Un poco así como el papel este de Emisaria de The Fin que tuve la semana pasada contra... con Kevin Owens cuando ven el K.O. Show, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí, yo Alexa Bliss. Sí, 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 sí. Y por supuesto, en la órbita con Asuka, porque yo lo que quiero, a mí lo que me gustaría mucho si yo fuese General Majer es lo que pasa en NXT, que a veces ves eso, que hay interacción entre los rostros de hombres y de mujeres, pero sin problemas, ¿sabes? Y con The Fin y Alexa tienes la oportunidad de hacer esto, que The Fin acabe como con Nikki y con Alexa el tocar las historias del rostro femenino, ¿sabes? Mi siguiente pick es otro de NXT, y es Alistair Uraq, quiero devolverle la importancia que se merece mi Alistair. Y la música. Su música, su outfit y su personaje. Pues como os he dicho, eres fantasy movie. Y quitarle ese puto marcha que lleva en el ojo. Pero estamos en Piratas del Casino. Ya, pero en Raw, cuando el señor... Bueno, pero en Nesmattom no. Seguiría un poco también con el este de Alistair Nikki, que aquel momentazo de... He's coming, he's coming. Como de Nikki mensajera, aparte de sus historias en el roster de mujeres, o sea, de la división de mujeres, este tal entre Alistair y Nikki me encantaba. Me quedo Alistair y Alistair tirando para campeón, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que va a ser campeón ya, pero o sea, darle importancia. Yo es que les quiero dar importancia a todos. Igual que en NXT, que incluso los del Midgar y tal, pues también tienen importancia. Pues Miss Mattom va a ser así. Next. Pues yo voy a coger, y esto sí que lo tengo... Porque es menos mal que estás pillando así. Voy a cogerme a Drew McIntyre primero, porque es el WWE Champion. Y para mí es el campeonato que importa ahora voy a volver. Y una vez al Championship... Pero bueno. Y básicamente, primero, porque es el Champion, ¿vale? De hecho, mucha gente se me tirará encima por no haberlo cogido el primero. Pero creo que queréis que lo diga. Me parece más importante las posibilidades que da dentro del booking Bray Wyatt que un campeonato, al fin y al cabo. Pero Drew, además, es un luchador que me gusta. Ahora mismo le quitaría totalmente toda la parte esta como más cómica, que lo vimos hace nada con las leyendas un poco de la WWE Raw, que se lo quitaría. Ahora tiene que alejarse lo más posible a ser el prototípico Face tipo John Cena, tipo Roman Reigns, porque están llevándolo a ello. Pero me quedo con Drew. Voy a coger a Roman Reigns. De golpe has dicho, espérate, que el siguiente film me lo coge, ¿no? No, más que nada, porque a ver, aunque yo le odiaba con toda mi alma, no me gustaba nada, este cambio de personaje me está flipando. Estoy living in it con Jay, con toda esta historia con Jay, creo que puede dar muchísimo de sí, que puede venir toda la familia, incluida ahí toda. Y bueno, yo diría en plan, lo voy a volver Gil, pero ya es Gil. Así que perfectamente, y además, como ya es el campeón de SmackDown, pues me cojo a Roman Reigns. Es que además el trabajo que está haciendo, sí. Yo voy a coger, porque hay que metarse con los tag teams un poquito, y voy a coger a Street Profits. Street Profits a mí es un equipo que llevo siguiendo desde NXT. Todo el mundo que sigue a NXT seguramente sabrá de lo que hablo. Cuando empezaron no eran un tag team, o sea, tenían algo, pero eran como toda la gente que sale del Performance Center y que no han estado en los indies, pues eso eran como un experimento y no se sabía. Y para mí es de los pocos tag teams que se sienten tag team, equipo, junto con los Viking Raiders, pero como ahí va el pobre, está lesionado hasta ahora no sé cuándo, no entrará en nuestro draft. Pero es que los Profits molan un montón. Y es de aquellos tag teams que yo creo que es importante tenerlo para poder crear una división de parejas alrededor de ellos. Una división de ambos tag teams, obviamente, ¿no? Pero, de momento yo... Me los ha separado de Bianca. Street Profits. Bueno, fuck off. Voy a hacer un poco de trampas. Y en un solo pick voy a usarlo para juntar a dos. Y voy a volver a juntar a las Iconics. Vale, te lo permito, porque yo también quiero que las Iconics... O sea, si las hubiese cogido yo, te hubiese hecho lo mismo, básicamente. Pero las Iconics tendrán que luchar contra unas campeonas. Y yo me cojo a Naya y a Shayna. Pero las cojo por el simple hecho de que quiero también lo que decimos... Lo que hizo Asuka en NXT, lo tienen que hacer Naya y Shayna. Y que esto termine con ellas. Espero que Naya aprenda mucho de Shayna. Sí. ¿Vale? Porque algo que se puede decir a Shayna es que es safe. Es muy safe en el ring Shayna. Y luego que tengan una rivalidad, se revienten. El Jirina es él, lo que haga falta. O sea, Shayna tirando a Naya y a Jax desde arriba de la jaula a muerte. Lo tengo clarísimo. O sea, el nivel de fisicalidad que nos pueden dar estas dos mujeres puede ser... Pero vamos, top notch, creo. Top notch. Me lo voy a coger para seguir un poquito con lo de Roman. Porque esto no puede acabar aquí y quiero que se llegue y llegue y llegue. A los usos los voy a coger como tag team. Porque se va a ser un pick. Sí, claro que... Pero uno está lesionado. Pero que no los quiero separar, ¿vale? Entonces, pues los usos. Y Jide mientras que pueda seguir con Roman. Porque me parece una maravilla. Lo de los lesionados en realidad lo hacemos porque personalmente también yo pienso que es más interesante que en lugar de anunciar, esta persona estará en Raw, luego te olvides. Que cuando vaya a volver, pues eso, aparezca de golpe. Aparece que hay de golpe, es como ha firmado un contrato. Y sabes, es como que legitimiza un poco más porque nadie ficha a alguien que está lesionado. Sí, pero yo ficho a Binky, ¿vale? Vale, yo mirando hacia el futuro, hacia estas cosas, hacia qué vamos a hacer y tal. Y como ya nos lo han robado, voy a coger a Kid Lee. Quiero decir, para mí Kid Lee, bueno, para mí y para todo el mundo, pese a la edad que tiene, es el futuro. Pero no olvidemos, Kid Lee tiene 36 años, creo. Bueno, 36, 37 años, que claro, que llegará un momento en el que las brutalidades que hace en el ring no las pueden hacer. Entonces, quiero exprimir al máximo, hay que ponerlo en una realidad con Drew, hay que quitar a Randy Orton como sea, que pase lo que sea, pero no estoy viendo, ya hablaremos en General Cell de cómo, cómo es lo que está haciendo, pero Kid Lee, Kid Lee, claramente Kid Lee, o sea, Kid Lee, o sea, Kid Lee, o sea, Kid Lee. Yo voy a coger a A y voy a decir su nombre es real, o sea, su nombre, que nos han robado su nombre, porque en esta nueva era, Retribution, no existe, quiero decir. ¿Cómo que no existe? Existe, puede existir como concepto, puede existir como concepto, ¿vale? Pero, a mí lo que hicieron el lunes con lo de Mustafa, pues todo. Vale, pero Mia Jim, no, Mia Jim no está en Retribution. No, la que se rumorea es que no está en Retribution, que la han sacado la Mercedes. Bueno, me da igual, Mia Jim ha smarctado conmigo, siendo Mia Jim, o sea. Oye, y si hacemos una cosa. Porque, no, un momentito, es que te voy a decir. Yo voy a pedir Retribution, puede aparecer, o sea, puede aparecer. Sí, claro, Retribution, pum, 500 personas. Perdona, 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 ¿tac los tiros? Sí, y seguro, no, pero si quitas a De Jacobic, eh, para que esté con Kid Lee, entonces De Jacobic cuenta como un pic aparte. Claro, pues que no voy a quitar a De Jacobic, que voy a pedirme a Retribution entero. Sí, pero es de Jacobic, voy a luchar contra Kid Lee, ¿a que sí? No, Tibar. No sabía, qué mentira, qué trampas, esto sí que es trampas, porque yo la trampa que he hecho es coger a las Iconics, pero van a ser las Iconics. Ni es cojones, ni es cojones. Me parece fatal esto, ¿no? De Jacobic, no, no se puede hacer. Pero si es mi fantasy book. Bueno, que yo voy a coger a Mia Jim, porque es que, o sea, imaginaos la fantasía. Bianca con Mia, Bianca con Niki, Niki con Mia. Es que, todas, con todas. A darse de hostias, ni historias ni mierda, a darse de hostias. Ya os lo he avisado, pick número 8, Retribution sin Mia Jim, o sea, sin Mia Jim, porque es el medallín. Hombre, bueno, exactamente, en Mia Jim no están Retribution ya. Pero entonces tengo a Mustafa Ali, a Tibar, a... Me parece tan fuerte. Y a Club Jack. Me parece tan fuerte. No, ahora fuera coñas, fuera coñas. Si conectan ahora la historia de Retribution con el tema del hacker, y Retribution son en realidad un stable face, creo que puede ser interesante. Tienen que explicar lo del cambio de nombre. Eso lo tienen que explicar, ¿vale? Pero me ha molado. O sea, como que ha sido algo que es como, ay, ok. Y con Mustafa, que es, podría poner a cualquier otro. Lo que espero es que no sean los típicos giles. Es lo que espero. Espero, por favor. Pero creo que es interesante. Sin Mia Jim, pues sin Mia Jim, pondremos... ¿Tenemos gente en Retribution? Que sí, que sí. Todo en XT. Tenemos mucha gente en Retribution, sí. Número 8. Es el momento de devolverle a Ricochet igual que a Alistair. Y no los voy a poner de tag team. A lo mejor alguna historia por ahí tienen. Pero Ricochet tiene que volver a ser Ricochet porque es que llegó y... Nunca mejor dicho, ¿no? Es una pasada como luchador. Mejoró un montón con las promos y todo esto. Igual que es que es un comodín en la división de mujeres en cuanto a los títulos, Ricochet es un comodín en el mid-card. O sea, es como... parece un jover a veces. Y me jode. Porque no le han dado ni una puñetera historia guay. Y ya está. Y me quedo a Ricochet y ya veré qué hago con él. Pues yo, pese a que, como os hablamos de una vez, la historia de Seth y Rey Misterio con lo de... Realmente nos interesa porque nos mola el drama este y tal. Pero bueno, hay cosas que, dices, ya llevan mucho rato. Entonces yo me pido, aunque estén ahora así como un poco raros, a Seth Rollins y a su discípulo, Murphy. Pero esto no es... No. A ver, es una cosa. A ver, es un tactil. A ver, la gente que es un equipo, si tú te pides a Roma, te viene Paul Heyman. Tú tienes a Paul Heyman. Es verdad. ¿Claro? Entonces, claro que no puedes ponerle más y ir con más gente. Entonces, ¿cuál es mi línea de pensamiento con esto? Seth Rollins, cuando empezó a ser The Messiah, el Gil y tal, fue con la historia con The Fiend. ¿Vale? Entonces, mi pensamiento va hacia... No sé si recordáis que Alexa Bliss y Murphy en su momento fueron pareja. Los dos, por lo que tengo entendido, terminaron muy bien, que no le podrían, no sé, un problema utilizarlo dentro de la historia de alguna manera en serio, ¿vale? Como que yo te conocía y tal. No, que te empan que se lien. Pero yo me lo estoy viendo con un Bray Wyatt, un The Fiend, Face. Sí. Con un Alexa Bliss, Face. Sí. Con un Seth Rollins, Gil. Sí. Y un Murphy, haciendo, en la mente de Seth, el papel de Judas. Me encanta. Que además, pequeño detalle, que no sé si sabéis, en Europa, a Judas, cuando se le representa, siempre se le representa como, ¿qué? Como un pelirrojo. Ah, sí. Esto es, esto es, esto es, o sea, ya sabéis, fobia a los judíos y todo esto. Es como que todo para que... Es como que Seth perdió la cabeza con The Fiend. Vale. Seth llega del plan, ¡Ah, pues The Fiend viene a Monday Night Raw! No, pues voy a exorcizar, exorcizar a The Fiend, porque tal, porque no sé qué, a ver. Y llega eso, llega a cambiar a Murphy. Entonces, a partir de que Murphy es como que, oye tío, que te follen, estoy aquí siguiéndote y no es para nada, tenemos rivalidad entre Seth y Murphy. ¿Sabes? Vale. O sea, lo de Alexa no es que vaya a salir con Murphy, es que en realidad es como un... Yo te conocía, Alexa, tú no eres así. Y dice, no, el que no eras así, eras tú. Porque estuvieron juntos, ¿no? O sea, luego por eso a ver, eso va. ¡Claro, claro! Ahí va de drama, ahí va de... ¡Calla, cállala! Vale, entonces, me sentía mal por mi próximo pick. Pero está bien separar ya esta historia y que Seth tenga su historia ahí con Murphy. Sí. Y yo me... Es que se me acaba de... Mira, estabas hablando y se me acaba de ocurrir una cosa. Yo voy a coger a Dominic. Pero es que sabéis para qué. ¿Pero a Dominic? O con... Es claro, con todo el... ¿Qué la pista de Dios? Es que no lo sé. A ver, por una parte queremos la historia de Dominic con... Con su padre. A ver, claro, a ver, sí. Pero es que a mí se me acaba de ocurrir una historia. Joder. Puede empezar con Rao, ¿vale? Contigo, plan, que tal, acabamos un poco la historia. Que acabe de haber tensión con Murphy, con Aliyah, no sé qué. Y de mientras en SmackDown tenemos a Ricochet, a Alistair, pero sobre todo Ricochet como que empieza a tener más tal, tal. Y de golpe, Dominic a SmackDown. Y Ricochet loses his shit. En plan, ¿qué? Que estaba yo aquí en los indies, en NXT, llego aquí y me como una mierda. Ni un main event, ni un nada. Ni un nada por el título. Y que yo he quedado mi nick. Y que te... ¡Hostia! No, no, espera, 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 espera. Que tú por el simple hecho de ser el hijo de Rey Misterio, tienes todas las oportunidades y yo no. Pum. Hill turn de Ricochet. Que precisamente en los indies tú esto no lo sabes. Porque tú no has seguido los indies. Bueno, ya estamos. Tírate un poco más por ahí que te estás cortando la cámara. Ricochet entraba con una corona y se quería llamar King Ricochet cuando era Hill. Y el otro es Prince Misterio. Exactamente, ¿vale? Que es que todo encaja un poquito. Y aquí cogemos una colaboración con Burger King. Aquí yo sé, me encanta. Pero entonces te coges a Dominic y a Rey Misterio y a Lidia y a... Hombre, si son un pack, sí, va. Eh, pero sí, sí, o sea, estoy living... ¡Ay! ¿Por qué no me contratan? Pues yo voy a coger a otro tag team. Sí. Yo voy a coger a Missy Morrison. Hey, hey. How, how. How, how. Porque para mí la gran sorpresa con el reinado de Street Profits y con los campeonatos ha sido el hecho de que lo pusieran con los Viking Raiders y tienen toda la locura que hicieron con ellos y que funcionase, porque es que tienen un carisma que es que funciona, pese a que todos decimos lo mismo, Viking Raiders podrían estar haciendo otras cosas más importantes, pero Missy Morrison es el equipo perfecto para este tipo de cosas. Es el equipo perfecto para coger y hacer challenges backstage, hacer que sí, coñas, hacer... Y creo que ahora en este momento en el que Street Profits, o sea, demostra que tienen buenos combates y esto que les va a ir bien también para poder seguir de lo que nos enamoramos de ellos, que es su personalidad realmente. Entonces yo, y veo mucho esta rivalidad por los títulos además. Me ha gustado mucho. Missy Morrison. Hey, hey. Yo voy a coger, voy a coger a Naomi, puede que siga con su canción, porque es muy guay. Es un puto temazo, es un puto temazo. Lo del glow se va a ir a la mierda. Y Naomi va a tener un gilto del tamaño del Empire State Building. Esto ya está el coño de Naomi Face que no la dejan hacer nada. Sí, de timba. Naomi va a estar cabreadísima con todo, con la división de mujeres, con la división de hombres, con Vince, con Stephanie, con todo el mundo. Con el público no es, o sea, no quiero que sea la típica Gil como Bailey, en el sentido de, uuuh, todos tontos, no, no, no. Va a ser una Gil, en plan, estoy cabreada. Dices, me mueven y quiero matarlos a todos. Entonces ella, pues, no. Fuck off. Que va a entrar con, de colorines y con su canción de, uuuh, uuuh, sí. Que va a ser Gil, que va a ser Gil, también. Entonces aquí tenemos, o sea, imaginaos un Naomi Bianca, un Naomi Nikki, Mia Jim. Es que, la división de mujeres que me estoy montando. No puedo más. No puedo más. Y además, así tengo a Naomi también, para todo el tema de los usos, de Roman, también tiene que estar ahí metida. Yo es que quiero tener a los chicos y a las chicas conectadas, o sea, todas las historias como en el Next Team. Lo que acabo de decir yo, antes. Sí. Opio, Ana. Pero me dejes en paz. Pues yo, que hace rato que no digo chiquis, voy a coger a la Riot Squad, Ergo, Ruby Riot y Liv Morgan. Vale, vale, correcto. Y va a ser uno de los equipos que va a estar muy, muy, muy encima de Naya y Shayna. Pero hay que darles a la Riot Squad desde el principio. Han conseguido estar cohesionadas por la química que tenían entre las tres, ahora dos. Pero hay que darles un poquito de background. De decir, vale, además de cómo os conocisteis, de cómo os... Porque realmente la historia con ellas es más por lo que han pasado. De decir, o sea, las pusieron juntas y se conocieron y son hermanas gemelas. Que no tanto lo que nos habían enseñado durante las cámaras. Al principio nos enseñaban que hacían un poco el loco y rompían cosas y tal. Pero poco más, en realidad. Y de eso queda poco. Entonces necesita un poquito una especie como de untold, tipo lo de Sasha y Bailey. Un algo así que le digas un, vale, pero más en personaje. Más esto que hace NXT, que de golpe te mete una entrevista que flipas y te introduce cosas del personaje que se utiliza en el Kivnik, por decirlo así. Y sobre todo, el cementar ya de una vez y quitar las tensiones que tienen, que tienen 70 tensiones entre ellas. Y eso, muy pesado. Sí, tío, que al final dices, coño, si son un equipo, son un equipo, ¿sabes? Vale, yo le voy a coger a Kevin Owens. ¿Te digo yo ya? Por favor, no me lo robes. Ah, no, 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 coño. A ver, puedo decir esto, pero tiene que ver con otro pick. No, pero puedo decir... Pero digo, coño, es que te he visto como así como muy de esto. Dime. Pues yo voy a decir a... A Braun Strowman. Vale. Vale, porque volvemos a lo mismo. No sé si me interesa que a lo mejor The Fiend tenga un run por los Tag Team Championships también con Braun. No sé qué quiero hacer con Braun. Pero Braun es de aquellos de los que puedo tirar un poquito de la manta. Necesitamos gente que haya tenido historias con The Fiend para poder, aunque sea, utilizarlo, ¿sabes? Dentro de toda la historia. Os vais a pensar que soy súper básica, pero ahora os lo explico. Voy a coger a Sami Zayn. Básica. Espérate. ¿Qué me va a pasar a mí con Sami Zayn y con Kevin Owens? Que me flipa los dos. Realmente, pues su rivalidad en el main roster, pues, bueno. Tuvo un combate. Tuvieron un buen combate de final, pero bueno, decía, nunca vas a volver a enfrentarse. Bueno, claro. Kevin Owens Face y Sami Zayn Hill, pero que no sea en plan como Sasha y Bailey ahora, que es lo mismo, pero con una... Y sino que, o sea, que haya más cosas, ¿sabes? Que vengan de atrás, en plan, pues a mí es campeón. Eh... Pues Kevin está ahí en plan... ¡Holi! ¿Te acuerdas de mí? Es que en verdad... Pero que también, no sé, igualmente los veo teniendo historias con otros. Te voy a decir otra cosa, pero es que la historia se escribe a sí misma. Porque Sami cuando se volvió Hill, se volvió Hill junto con Kevin. Entonces me gusta la idea esta de que Kevin Owens está intentando inventar todos los errores de su vida. De golpe sea como Sami, tío, que... This is not the way. Y Sami en plan... Eh, soy campeón y tú que eres, tú que eres, la mierda. Y el Kevin en plan, como colega, en plan, no quiero pelear, pero el Sami en plan, ¡Ah, no quieres pelear! ¡Ah, no quieres pelear! O sea, en plan, totalmente, primero, pero además, conociéndolos, que es que saben cómo hacer referencia a todo lo que han tenido en su carrera. O sea, no, 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 eso no me preocupa. Pero, hostia, sí que es interesting, porque no sé si en Ring of Honor, el Hill siempre era Kevin's team, claro. Y generico era el Uber Face. ¡Ah! ¡Ah! Me ha gustado, me ha gustado esta, me ha gustado. Vale, vecinos, pues yo voy a coger a un luchador al que voy a poner como para mí, tiene que ser, o sea, sinónimo con el United States Championship y con un poco de suerte consigo elevarlo lo suficiente. Y además os explico cómo sería. Que en presente, ¿vale? No sé si presentaría, pues eso, a un presentador especial para el draft tal, diría Y el siguiente draft pick para Raw es Shorty... ...Chad Gable. Le devolvería su nombre, le devolvería sus medallas y básicamente haría la segunda venida de Kurt Angle. O sea, del plan, si lo hacemos Hill, tiene que ser un Hill, que además él es lo que era el next pick on Ready, Willing Gable, empezó así, era un... tenía unas tendencias un poquito de Brad, de Hill. Y... y Chad Gable, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Me ha gustado. Me voy a coger a Bailey. Bailey, por fin, coño. No porque quiera mucho, en plan, pensando en un futuro, estoy pensando en un futuro... ¿Tú has pensado...? ¿Tú tienes tag teams, por cierto, todo esto? Bueno, ya lo haré. A los usos, ya está. Es que por eso te he dicho que tendríamos que juntarlos, porque, en general, los tag teams en Norman Roaster... Ya, bueno, pero... Tampoco es que hay detimientos, ¿eh? Sí, pero que los Juntos no se digan que yo te voy a dejar gente reo para ir a la lucha de Smart, porque yo te doy tus tag teams también. Claro, es que aquí... Tócame el higo. Voy a coger a Bailey, como decía. Quiero quitarle ya el título de una puñetera vez. Y ya veremos qué hacemos después con Bailey. Ya veremos, nos detiene por qué quedar ahí. Tal, la podemos juntar con alguien, un trío... De momento, que acabe su historia con Sasha. Que Sasha le gane el título. Y después ya con Sasha ya veremos cómo se da de hostias con Bianca... Ya veremos con quién. Porque la Sasha se tiene que dar de hostias con gente, pero... De momento, que acaben ya, por favor, que acabe ya este sufrimiento. No lo quiero alargar aquí tampoco... Veinte años. Un montón, ¿vale? Venga, no te voy a coger a Sasha porque soy una buena persona. Me la puedes coger. No, porque entonces te comes a Bailey. No sé. Tendría que haber cogido a Sasha primero. Pero sí que voy a coger a una luchadora, a la que le voy a dar también. Pero todas las oportunidades del mundo. Y además, presentarla como se merece. Voy a buscar a Mickie James. Vale. Porque, hola, o sea, el nivel ya no sé si es pasotismo. O si es, simplemente ya, cansancio. Que parece que tienen, pues... El abuelo de ver con Mickie James. Que para mí es una luchadora increíble. Y nunca le han dado... Nunca jamás. Ni siquiera cuando ganó el título en WrestleMania. No sé si fue porque hizo lo que hizo, ya sabéis. No sé. Yo... Yo... Yo estoy hablando porque no es uno de los estandartes, pero como Trish y como Lita. Quiero decir, es que es... Comparten época. Y... Así que yo, Mickie James, por favor. Yo voy a coger a Sasha Banks. Eh... Pues hace falta decir por qué. No, hace falta que digas por qué. Vale. No hace falta, o sea, tal, que acabe ya esto. Pero sí que es verdad que, o sea, no es en plan que acabe y ya está. O sea, yo lo que no quiero es tener a luchadores olvidados. O sea, que aunque sea un poco como en el NXT, que consiguen meterlos y a lo mejor a partir de meterlos un poco de refilón en alguna historia les sale otra historia, algo así. Eh... Pero quiero ya ver cambio en la división de mujeres en cuanto a los títulos, que siempre son las mismas. Y... Y vale, sí. O sea, ha molado mucho Belle y Sasha. Ha sido una putada porque yo al menos pienso que la han alargado un poco más por el tema de que no había público. Ahora se han dado cuenta de que no va a haber público en un tiempo y, bueno, no quiero que lo alarguen. O sea, yo como general manager de SmackDown esto no se va a alargar hasta WrestleMania. Que va a tener consecuencias y que seguramente se van a seguir matando y dan procederos y así. Pero a la vez que tienen otras historias. Exactamente. Vale. Que no que sea simplemente Sasha Bailey Bailey y Sasha. Pues yo estaba pensando, te decía, tengo que draftear, que no he drafteado todavía, a mi campeón secundario. Pero claro, lo que voy a hacer es... ¿Quién es? Brings. En lugar de draftear solo a Bobby Ashley, voy a draftear... Bueno, y es claro, a todos. ¿Perdona? Mira, ¿por qué de Raúl hizo en tres horas? Que si no, no te dejo. ¿Pero cómo que no me dejas? Claro, que sí. Haber elegido la de Hard Business. Básicamente porque con The Hard Business y con Retribution, que además se tendría con esto. Claro, volvemos a lo mismo. La WWE necesita stables y necesita facciones y con esto tendríamos... Es como que todo estaría como bien distribuidito. Tenemos a los de Retribution, a los de Hard Business, tenemos a Defint y a su programa loco, tenemos a Seth y a los distribuidos y luego tenemos pues a las personas que estarán por ahí, que van a hacer su trabajo y que, hostia, que no están con factions, pero que se encuentren en medio de todas estas historias. Claro, que así pues quizá le das más razón de hacer team up a Kid Lee, a Drood... ¿Sabes? Algo más como lo que hacen en New Japan, que de hacer muchos combates por parejas entre facciones, ¿sabes? Pues algo así. Y de Hard Business tenemos a MVP, que está haciendo el trabajo en el micro de su carrera, a Bobby Lashley, que otro que más les va a empezar a dar importancia, a Shelton Benjamin, que es un veterano que además es muy, 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 muy bueno y yo creo que tampoco lo saben aprovechar bien. Y a Cedric, a que tampoco han sabido utilizar bien desde que fue campeona intercontinental dándonos sus combatazos. Entonces, cuatro pares de manos que van bien para el brand. Sus, sus, sus. Me voy a coger, porque confío mucho en ella, me ha demostrado que puede hacer un cambio de personaje y que puede mejorar mucho. ¿Y por qué nos dejaron con las mil en el labio? ¿A Mandy Rose? ¿A Mandy Rose? ¿Vecinos? ¿Cuando vuelva Sonia? Vais a flipar. Pues yo, mira, me vamos por el 16 y también necesito una midcard interesante y necesito también un par de manos veteranas, muchos de mis favoritos, ya lo he dicho mil veces. Jeffery, Niro, Hardy, sé que su corazón es más de SmackDown, porque no sé que es de SmackDown, pero que se joda, le pago yo, ¿sabes? O sea, ¿qué decirte? Que se venga. Yo voy a coger a un tag team, Shinsuke y Cesaro. ¿Aún no los tenías? Hostia, pensabas que no los tenías. No. Hostia, pues me hubiese cogido a Shinsuke y a Cesaro me hubiese cogido, eh. Vale, a Shinsuke y a Cesaro, que me sirven como tag team, por supuesto. Es lo mismo que con los míos y con Mae y Shayna. Pero yo no sé, entre ellos no, la verdad, porque no les veo teniendo una historia entre ellos, les veo demasiado diferentes y no les veo dónde puedo coger la historia, que no sea la típica, de me traicionas, no sé qué. Pero Shinsuke sí que lo veo, pues a lo mejor, con alguien de por aquí, a Cesaro, sobre todo, a un Cesaro Alistair, aunque sea por verlo, ¿sabes? Un Cesaro Alistair. Sí, que tuvieron un, ya el cómate que tuvieron. Exactamente, un Cesaro, yo qué sé, cualquiera. Pues yo me voy a coger a la Drugulak. Y me voy a coger a la Drugulak. Quería a la Drugulak, Drugulak. Drugulak. Es que me parece tan sexy. Pero, eh, y obviamente, eh, aunque no creo que tenga que dejar de lado su parte cómica para poder hacer The Face, no cómica cómica, obviamente, como esto que han dicho con el la persona que es él, que es un tío muy inteligente, pero obviamente que le dejen ser el técnico en el ring que es, por favor, si es que es un puto maestro este tío. O sea, Drugulak, ¿qué hacemos que no le pusiéramos a este hombre, por favor? En el número 17 de Mitra, volviendo a la columna de chicos, eh, mirad, mitad y mitad, eh. Bueno, no soy una mierda, pero mitad y mitad, eh. Voy a coger a Vicky. Vale, tiene sentido. Mirando hacia el futuro. Para cuando vuelvan. Para cuando vuelvan. Para cuando vuelvan Kofi y Xavier, pues tengo otro tag team. Y además, o sea, Vicky que está teniendo como este momento de, de, en, en solitario. Kofi ya lo tuvo. Pero tenerlos un poco como que sí, son un team y tal, pero sí que pueden tener sus cosas en solitario. Sí. Igual que los han disputed. Exactamente. Que eso aquí como que en el main roster no lo tienen tan así. Es como si, a lo mejor tienen un combate de relleno. O sea, sin historia ni nada. En plan, tú contratar. No. Que tengan su historia. O sea, que sean el trío, vale. Pero que a la vez puedan tener, pues que Xavier tenga su historia con alguien. Como lo que pasó con Kofi. Lo que pasó con Kofi, pero que realmente la empresa pretendiera que pasase y no fuese así. Sí. Y no solo en plan que uno de ellos tenga esa historia y los otros dos la acompañan. Sino que, a la vez, los otros dos pueden tener otras historias. Exactamente. Vale, además de la suya como tal. Entonces, bueno. Eh... The New Day, cuando vuelvan. Y si no, Big E, de momento. Que le puedo dar cositas. Pues yo... Porque me veo... Porque claro, estábamos mirando el roster. Claro. Dyer Ryan es uno de los luchadores que ha dicho que el mundo internovel no volvía. Estaba un poco raro. Acaba de ser papá. Exactamente. Entonces, de los luchadores que quedan... Me toca decir... Randall Keith, Orton... Eh... A ver. Quiero desmentir que tengo odio hacia Randy Orton. Porque no odio a Randy Orton. ¿Vale? Esto me va a quedar muy promo de Cyberpunk. Lo que odio es esta idea de que Randy Orton tiene que estar en el Main Event luchando por el título mundial. O sea, es un luchador que cuando está motivado a mí me flipa. Y hostia, ha tenido rivalidades muy buenas. Y no rivalidades como la de John Cena o así, sino de dentro del ring. La de Christian, por ejemplo, que tuvo contra Christian en 2011. Brutal los combates que nos dieron realmente. Una de las primaridades más infravaloradas, en mi opinión, de los últimos diez años. Si lo pones luchando por el título de Estados Unidos como John Cena en su momento, lo que elevas al título de Estados Unidos y lo que elevas a las personas que luchen contra Randy... Porque encima, es del plan, si es por el título de Estados Unidos, yo sí que compro que alguien pueda vencer a Randy. Si, por ejemplo, Randy se enfrenta, yo qué sé, contra Lince Dorado de golpe. ¿Vale? Me puedo creer que consigue el absent victory y le gane el título de Estados Unidos. Pero lo que no me creo es que de golpe le gane el WWE Championship. Entonces, lo pondría en el mid-card. Hablando de mid-card, Randy... Randy yo creo que puede estar bien. Vale, se me acaba de ocurrir una cosa. Voy a probar el experimento. Voy a coger a... Y tú seguro que me dices, qué dices, no hagas eso. Voy a coger a Lazy Evans. ¿Por qué no te voy a decir que no? Y le voy a cambiar el personaje. ¿Por qué haces? Lo sabía. A ver. A ver, no es que la vaya a coger y la vaya a convertir en una ninja. No, ya, claro. ¿Vale? ¿Qué me pasa con Lazy Evans? Que desde NXT y tal, tiene como este personaje súper bien hecho y súper tal, pero lo veo un personaje tan... personaje, tan carácter, que como que le cierra muchas puertas con las demás. Entonces, a mí ya me empieza a cansar. O sea, de Face... Mira, os lo digo, este personaje de Face, lo peor que me ha pasado en la vida. O sea, qué rollo, por favor, con la hija. Mira, yo cuando me metieron a la hija dije, qué mierda es esto, por favor. O sea, Lazy Evans de Gil, pero, por favor, con otro personaje. Que no sea... es que a mí ya me cansa el pañuelito... El... Ah, bueno. Pero yo le quitaría el pañuelito, pero yo le dejaría el look pin-up y todo el... Todo lo que la quita. Claro, pero que sea más marine en cómo se comporta. Lo que era en NXT. Que en NXT sí que es verdad que era... Tenía el guante tal, pero... Pero estaba muy, muy... Realmente, su movimiento, su finisher, el Women's Ride, estaba muy protegido. Y... Y se utilizaba. Y... Y era como, guau, quien lo toma, cae al suelo. Y claro, se ha diluido un poco eso. Han, han como explotado el gimmick, pero no han hecho decir, oye, que es que el Women's Ride... Sí, sí. Que es como el arqueo, que se te pilla. O sea, yo esperaría que entrase... Como cuando está en el ring, que ya entra con los pantalones o con la... O con lo que sea. Pues que ahora que entra con el bolso, por favor. El no sé qué con la rejilla aquí. El... La faldita que se la quita. Y todo eso se lo quitaría. Porque me parece que no, o sea, no encaja con todo lo demás. Entonces la volvería más, pues eso. En plan, sí. A Lady, pero que te revienta. Y ahora que esté en medio... O sea, y esto no me lo hacía en NXT. Es que... El que esté en medio del combate y de golpe coge y haga así... Eso en las caras y todo. No me pega. O sea, lo puede hacer, pero después que te pegue una hostia. ¿Me entendéis? La quiero volver más... Marite. O sea, más... Agresiva. Hostia, que no me salía la palabra. Pero más agresiva dentro y fuera del ring. No le quiero cambiar el personaje por completo, pero el personaje que tiene se lo quiero cambiar. Yo me cojo a Heavy Machinery. Vale. Y los cojo... Uy, los separas de Mandy. Sí. Vale, no había pensado que tú hayas cogido a Mandy, es verdad. Bueno, a mí les va bien. Pero bueno, primero de todo, obviamente, por el Money in the Bank. Pero por otra parte, pues no es lo mismo con lo que decía ella con New Day o lo que yo estaba diciendo también con Kofi en su momento. No me gustaría que hagan lo que hagan con Otis, que separen a Heavy Machinery. Porque... Porque creo que tienen algo muy especial ellos dos. Creo que Taker... Taker... Taki está muy, 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 muy eclipsado por lo que es Otis. Porque claro, Otis es como este vendaval. No comparto las críticas de casi todo el mundo. Es verdad que lo están pusheando mucho. Pero no es un luchador que no se lo merezca. Que trabajan más que nadie. Y eso... Eso hay que... Hay que aplaudírselo siempre. Eh... Lo más que bueno, siempre decimos lo mismo. Si le haces ganar al Money in the Bank y después no tienes un plan, pues pasa lo que pasa. Pero... Eso. Me llevo a los dos precisamente porque no quiero. Y... Tienen toda la pinta de que lo harán. Pero yo espero que no separen a Heavy Machinery. Lo que decimos, tienes también un tag team del que has visto la formación. De que has visto como... Como subían poco a poco, ¿sabes? Y alguna cosa de los cómpates que tuvieron contra los Miking Raiders en NXT, que fue cuando se solidificaron más. Y... Perdón, vecinos. Adelante. Vecinos... Mira, estoy temblando mientras escribo el número. He tenido una revelación. Vecinos, vecinas... Necesito tener a este ser controlado. Estoy nerviosa. En mi epic número 19... Escojo para SmackDown... Ajotas tiros. Me había olvidado de Ajota. Ajota. Sí. Voy a coger a Ajotas tiros y os voy a contar por qué. ¿Por qué vas a coger tú a Ajotas tiros? A ver, cuéntame. Porque como me aburre tanto este señor cada vez que sale. Él sale y digo... Últimamente no te aburre. Exactamente. Ahora que está en esta época, además Gil, cómico y tal, le daría muchas cosas así. Tampoco lo quiero convertir en un gimmick cómico cómico. Sí, no hace falta que sea el... El Second Coming Dark. Pero... Me lo quiero pasar un bien haciéndose lo pasar mal. Pero yo creo que él... A ver, además cuando me dijiste... Y además yo creo que él se lo pasa bien. Claro, es que... Me acuerdo del combate de Money in the Bank. En plan... Mientras estaban por allí con el Undertaker. O sea, yo quiero seguir... Quiero que alguien de estos, en algún momento, haga su entrada. Y de golpe se escuche... Pero sea alguien. En plan, yo qué sé. ¿Contra quién le puedo dar una rivalidad a Jota? Alistair. Con Alistair. O... Con Alistair, ¿me entiendes? Y que entre ahí en plan con el sombrero, se lo quite y sea Alistair. Y pero que a Jota ya esté nervioso. Que después nos van a dar un combatazo. Sí. Pero... Voy a coger a Jota Estilos. También para quitárselo a él y que no le ponga ahí de campeón. Porque no quiero. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en 20? ¿Hacemos un pick más? Nos vamos a dejar bastantes estrellas fuera. Y... Hay gente que me... Que me sale muy, 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 muy mal mirando el roster. Claro, porque hacemos 20. Tampoco vamos a tener que... Claro, o sea, no lo vamos a hacer todo. Claro, quiero decir 20. Y es que claro, nos jode mucho que esto lo quiere decir todos los que están lesionados. Tenemos ahí a Edge, Charlotte, Becky. Es que... Mmm... Hola. ¿Sabes? Pues yo me voy a coger para terminar con un tag team. Que... Que no los voy a tener como tag team por mucho tiempo. De hecho, ahora tengo una rivalidad y los voy a... Les voy a aceptar personalidades así separaditas. Lucha House Party. Uséase. Gran Metalik, Lince Dorado y Calisto. Básicamente porque es que son tres luchadorazos. Tres grandes, grandes, ahora sí bien dicho, luchadores. Porque... Porque... No wrestlers. No wrestlers. Son luchadores. Y... Y les quiero dar oportunidades. Y que no sean... Y a Lince Dorado no quiero hacer... Eh... Gil. Y a Gran Metalik le quiero poner un cohete atrás. Y vamos... A la luna. A la luna. A Gran Metalik. Porque es que a mí desde el Cruiserweight Classic que estoy enamorado de este hombre. Pero enamoradísimo. Mira que había visto cosas de máscara sagrada. Pero es que de golpe en el... En el... Me ya unía. Es decir... En el Cruiserweight Classic de golpe... Buu. Y luego Calisto. Que hombre... A ver... Es verdad que desde sus días como Samurai del Sol... Pues... Pero claro, es lo que decimos. Es el booking de la WWE de cualquier enmascarado que no sea Rey Misterio. Que es que no saben cómo hacerlo. Sí. Así que... Lucha House Party. Y ahora voy a deshacer... Para mi último pick. Voy a deshacer algo que ha hecho hace poco en Main Roster. Que... Bueno, ya llevas varias las Iconi. Sí, bueno, da igual. Las Retribution. Que... O sea, me gustó por una parte. Pero creo que se necesitan el uno al otro. Y si algo funciona, puedes cambiar cosas sin tener que separarlos. Y además así tengo una chica extra. Y voy a coger a Andrade y a Selina. Selina como manager. Pero también... Creo que para que Selina luche... No necesita separarse de Andrade. Y creo que Andrade... Tendría que acompañar a Selina en sus combates. Sí. Pero Andrade necesita a Selina. Porque las promos de Selina... No las hace nadie. De chicas, quiero decir, de las que hay. Ni de chicos. Ni de chicos tampoco. Y Andrade... No tiene el nivel de inglés como para poder hacer promos guays. Y como que le corta mucho tal. Le corta mucho, pero además... En él sí le funcionó súper bien. Pero sí, además le funcionó bien. Porque claro... Es que él con que diga dos o cuatro palabras en castellano. ¿Vale? Tiene a Selina al lado del plan... Que es que... Vamos... Te lo... Te lo hace todo. Y lo bueno con Selina que lo hicieron en NXT... Yo me acuerdo cuando firmó el contrato precisamente contra... Que sería su marido después, Alistair Black. Aquella firma el contrato del Alistair contra Andrade. Que... Que claro... Alistair... Se sentó y dijo... Me voy a poner a otro nivel. Con Selina porque era bajita y tal. Crema que puede humillar... Entre comillas. Se puede humillar... Alistair. A Selina se la puede... Humillar como manager. Por decirlo así. Y Andrade no pierde nada. Y al revés. Es que... Es que... Selina luchando podría utilizar a Andrade también como eso. Como... Como que... Cuando la rivalidad sea principalmente de Selina... No tiene por qué elegir Selina. Puede perder un poquito a Andrade y ayudarse de uno al otro. ¿Sabes? Si, si. Y a la vez eso... Selina pues empezar poco a poco a tener sus combates, sus cosas. Y la idea de que Andrade y Selina fuesen Intercontinental... Y Women's Champions... Y Women's Champions... O... Mmm... Universal Champions y Women's Champions... Sin ser pareja además. Es muy powerful. Claro, es muy powerful pero encima sin ser pareja. No es que digas no. Eh... Yo quiero decir una cosa antes de... De tal. Que yo ahora estoy viendo mi roster. Y yo aquí veo... Intergender. Veo cosas. Veo... Fantasías. Veo fantasías. Veo... Mmm... Fantasías. Tipo... Ricoche... Bianca Belair. Que no estoy diciendo que tenga que ser un combate de Ricoche contra Bianca. Pero... Ese súper combate que tuvimos en NXT... De... Candice... Johnny... Contra Mia... Jim... Keith Lee... Y de golpe... Black Candice... Dándose con él... Keith Lee... Y no sé qué. Esas cosas sí que las veo poco a poco. O sea... Poco a poco. Y como he dicho yo... No quiero que sean chicos y chicas. Sino que esté todo un poquito así... Tal. Sin tener que irnos a... Es que es mi novia. Vengo a defenderla. Que... Pues eso... Tenemos a... A Nikki con Alistair... Mmm... Yo qué sé... A... A Naomi con los susos... Incluso... Y con Roman... A Selena con Alistair... Y tanto... Y tanto... Es que... Claro... Un cambio... No sería mala idea, eh... No puedo más... Sí creo que nos ha quedado bastante... Yo soy justo... Además a mí se me nota... Porque yo soy el chico de las facciones... A mí me das... Stables y vamos... Es lo que más me mola... Que haya drama entre ellas y todo... Ya que hay muchas... Muchas posibilidades de hacer cosas chachis... Por supuesto... Claro... Esto es lo que diríamos... Durante el draft de los shows... Como siempre les está... Que es el... Draft suplementario... Y estas cosas... Pero... Yo esto... Tengo que decirlo... Que yo lo haría como decimos... Empiezas a hacer promos y tal... Y cosas así... Y que de golpe... Mmm... ¿Sabes? Pomba y circunstancia... Y obviamente Becky y Charlotte... Las que están lesionadas... Que cuando vuelvan... Becky conmigo... Exactamente... Se nos ha quedado... Gente fuera... Como... Que si no está lesionada... Como Dolph Ziggler... Como Robert Roode... Como... Ángel Garza... Bueno Ángel Garza está lesionado... Cubred... Como Apolo Cruz... Arthruz... En el The Force of the Champions... No está... Bueno el que vaya a los dos... Le dejamos ir a los dos... Exactamente... Sí... Seguramente acabemos también... Nosotros aquí... Como si fuésemos a ser... Los General Manager... Acabemos unificando... Los... Anunciamos fans del... Doby Doby Universe... Que como General Manager... Vamos a unificar... Los... Los títulos de pareja... Se van a defender en ambas... Seamus se ha quedado fuera también... Colvin se ha quedado fuera... De que estás más... De que tienes más ganas de ver en Raw... Con el roster que te has montado... Que historia... Yo... Te digo... Yo esta... La historia que más o menos... Y además la tenía pensada... Desde que... Ya... Desde el año pasado... En realidad... Cuando se empezó a hacer un poquito este... Pero me mola con la... Con la inclusión de Murphy... Y todo esto... De... El... Bien contra el mal... Pero... Claro... Con el preacher haciendo del malo... Y el monstruo haciendo del bueno... Entonces... Me encanta... Además creo que esta sería la rivalidad... Que cementaría el Face turn... De Bray Wyatt... Porque si Bray Wyatt... Ahora el golpe es Face... Simplemente porque Roman le ha ganado... Sí... Tampoco tendría sentido... Por mucho que la gente lo adore... Necesita una razón... En la que se demuestre... Por qué Bray Wyatt... Es Face... ¿Sabes? Entonces... Por eso... Pero no lo tengo ganas... Tengo ganas... Tendría muchas ganas también... De... De... De montar el drama... Los luchas House Party... Porque como os digo... Yo lo he hecho 30 veces... Están súper... Infra utilizados... Y llevan... Lo triste es que llevan así... Como... Dos o tres años... No es que digas... No es que hace poquito... Nos hemos juntado... No, no, no... Y de chiquis... Lo que tengo ganas es... De cementar un poquito... Eso... Una división de mujeres... En... Centrada en... Asuka es... The Final Boss... Un poco como decíamos... En el vídeo... Me dio en clase... Y te me y cosa tomura... Pues... Asuka tiene que ser The Final Boss... Pero que los demás... Exactamente... Y Asuka la quiero... No apareciendo cada semana... Sino como yo... Promo... Destresido esto... Y solo aparezco... En el pay per view... No, no... Y aparecen en... No, aparecen en RAW... Que ahí aparecen en RAW... Aparecen en RAW... Pero... Aparece una vez... Cada dos semanas... Tiene un combate... Destroza quien tenga que destrozar... Y para afuera... ¿Sabes? No ha de... Ni promos... No tanta promos... Sino todo... Muy... Muy cinemático... Y tú... Y tú... ¿Qué tienes más ganas? Eh... Yo... Desde que se me ha ocurrido... El Dominic Ricochet... Es que... No puedo más... Tengo muchas ganas... De montar... La división de mujeres... Eso... O sea... Lo que he dicho... Que tengan... Sus historias... Además del título... Y... Sobre todo... De lo que tengo muchas ganas... Llevo de aquí... Como si... Me fueran a contratar mañana... Es de juntar... Ambas divisiones... Y que todo esté entrelajado... Profe, profe, profe... Profe, profe... Dominic Yari Illa... Como tag team... ¡Uff! Contra... Contra... Ricochet... Y... Casey Catanzaro... No quiero a Casey... ¿Tú ves aquí a Casey... En algún sitio? ¿Qué te pasa con Casey? ¿Qué realidad? No me gusta a Casey Catanzaro... Pero Ricochet ya que está aquí... Pues se puede hacer amigo de... Hablando de Satin Bankis... Ricochet Naomi... ¿Qué? Y luego... Y luego el Jimmy... ¿Qué haces con mi novio hijo de puta? No, no tiene por qué... Porque los sucios se van a pelear entre ellos también... Claro, y el Jimmy... ¡Ay! Es que esto no lo he contado... Jimmy cuando vuelva... Cuando vuelva, vuelva... Va a traicionar a su hermano... Y se va a unir a Roman... Por lo que será... Gil... Eh... Naomi también será... Gil... Entonces pues Ricochet puede estar ahí... Yo que sé... Puede hacerse amigo de Naomi... Por cosas que pasen... Esto ya... No lo he pensado todavía... Tú es que te has adelantado mucho al futuro... Sí... Pero algo va a pasar... Entonces... No pasa nada... Porque van a ser los kills... Mira... Es que ojalá... O sea... Ahora estoy... Emocionadísima por algo... Mira que es fácil, ¿vale? O sea... Mira que es fácil... En un momento... Te hemos montado... Por lo menos... De aquí... Ahora es el medio... Te lo hemos montado ya... Pero bueno, decidnos... Eh... Aquí tenéis... El roster más o menos... Para que os hagáis una idea... Se nos explica más o menos... Por qué queríamos a cada uno... Eh... Nos haría mucho ilusión... Que nos dijierais... Que roster os gusta más de los dos... Esto no es por contenencia del título... Ni nada... Ni nada... Más que nada... Porque como tú tienes tu séquito... Aquí de... No son mis séquitos... Saben quién tiene la razón... Y saben dónde está la justicia... Fuck off... No es porque sea yo... Ya os van con la justicia... No conmigo... Eh... Decídnosos en los comentarios... Sobre todo... Igual que habéis hecho muchos... ¿Cuál es? Vuestro... Vuestro roster soñado... Ya no entramos en leyendas... En todo esto... Hemos querido ponernoslo fácil... Porque nunca hemos hecho Fantasy Booking... Y... Y la verdad es que ha sido divertido... ¿Vale? Nos ha gustado... Dejándoos ideas también por abajo... De qué cositas... Me gustaría que hiciernos así un poquito... Y a lo mejor decir... Oye... No, nos hubiese gustado... Que lo hubieses hecho realmente... Con los luchadores de todos tus tiempos... O cuál es tu Monterashmall... Ideas... Cosas así... Decídonos por abajo... Que contestamos siempre... Como siempre decimos... Contestamos siempre, siempre, siempre... Y yo lo que quiero... Es que... Eh... Os vayáis... O sea... Le deis al pause... En nuestro... Cuando... O sea... Nuestro roster... Y nos digáis qué historia... Os encantaría ver... O sea... A partir de la que hemos dicho... Qué historia se os ocurre... En SmackDown o en Raw... Sí... Con el roster que hemos hecho... En plan... Hala... Pues yo... Yo qué sé... Pues veo a Nicki con tal... Tal, tal, tal... Cosas... O sea... Es que me encanta hablar de estas cosas... Sí... Nos encanta hacer... Para demostrar que no es tan puto difícil... Hacer buenas historias... Fuera de los títulos... Luego te llama la... Porque yo no he hablado de títulos, eh... Yo no he dicho quién va a ir a por el título de quién... Pero aquí... Qué es... Qué es lo que pasa a decirnos... Así es como trabaja una madre general manager... Así... Un buen general manager coge y dice... Pues tengo estos campeones... Y voy a hacer... Voy a hacer mis divisiones... Y una otra forma que tenemos... Una telenovela... ¿Quién tendría más audiencia? ¿Quién tendría más audiencia? Ah, ah, ah... Que es vin ruso... Que es vin ruso ahora... Cállate... Ah, espérate... Perdón, que voy a repetir la intro... Que es el vin ruso... De... Mi... Paul Heyman... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Quién tendría a Paul Heyman? Vaya yo... En fin, vecinos... No nos enroíamos más... Que ya ha quedado un vídeo... Bastante... Bastante largo... Yo he sido Edgard del sótano... Yo Chris del tercero B... Y nos vemos pronto en la escala of Bits... ¡Adiós! ¡Adiós!